Gracias Hoy recibió más regalos que el año pasado? No, no Igual? No, 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 no El niño fue Un regalo, ¿verdad bebé? ¿Verdad, manacotito? Ok,uito hay bastante ¡Gracias! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah! Thank you! I don't eat pasta. We're not going to eat pasta. Now the knife. Look at the knife. The knife is all stuck. Let me see the knife. The knife is here. Three. Let's take it. Let's take it like this. Let's take it. Let's take it. Let's take it. Let's take it. Yes. Chocolate. Let's take it. Let's take a photo. Okay. The knife doesn't come out. Yeah. Sasha. Sasha, look. You put it up. Look at that. Look at that. You see what you're doing? Look at that. Look at that. You're doing it. Look at that. Look at that. Look at that. When you're sick. The ice cream. That's a lot of rumble. Wow. You should see that there. Happy birthday to you. No se miraba allá porque se estaba derritiendo, se estaba derritiendo allá. Este es mi favorita cake de la high school. ¿Quieres? ¿Podrían haber pasteles que no le pongan estas cosas blancas? No. Oh no, el frosting no. No tendría sentido en todo. Parece que era pan, normal. Es chicken. ¿Te quieres comer uno? ¿En serio? ¿Es chocolate? Sí. Es bueno. Es bueno. No, no, no. No te lo comas, que se lo quieres jugar. ¿Quieres mi hija chocolate? Ven, Leili. Finalmente te lo comas. Ya este sí lo voy a ganar. Todo lo demás nunca he tomado. Créanme lo que el año pasado cuando cumplí año, yo pensé que no iba a llegar a cumplir este. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? A ver. Y este año con todas las cosas que están pasando, la verdad creo que... Puede ser el último. Sí, creo que ya no. ¡Chumbe! 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 ¡Qué bueno! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Uhh! 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 Esa no sabe a... ¡Nah! Es helado. Yo como pupusas como guanaco. ¿Tú quieres? Vamos, ¿te quieres? Ya un poquito, por favor. Y nadie, no te la da. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Voy a poner esto al freezer para que no se vayan. Sí. ¿Vamos a servir más? Nadie ya quiere. La regalia le trae de otro más. ¡No! ¡No! ¡Esta es suficiente! Sí, ¿verdad? Sí. ¡Venga! ¡Está bueno, mira! Es helado. Ice cream. ¿Quieres probar? ¡No! ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Súper rico! ¿Como dijo la vieja? ¡El helado! ¡Todo el tiempo! ¡La nieve! ¡Ah, la nieve! ¡Está rico! ¿Cuándo la boca abierta queda? ¡Mira! ¡Manacuardo comiendo! ¡Ven! ¡Aunque no lo crean! ¡Sí! Si Univision viera este video subido en Youtube, es capaz de... ¡Oh sí! ¡La candela está comiendo! De bajarlo y decir, miren como celebra la gente de la cuarentena. Hoy tenemos que hacer 6 pies de 6 feet. Ya. De distancia. Ajá, es verdad. Uno queriendo ver una noticia importante del que está bajando de nuevo. Ajá. Dando un mariachi cantando. Ajá. No tiene nada de sentido. Tienen unos... Unos correspondientes tan pésimos. Es como Trump le dijo a alguien que está diciendo, ¿Qué le dirías a la gente? Pero allá lo puso más preocupante. La gente es verdadera un reporte. Ajá. Y luego Trump le dijo, Agraba la purpura. Agraba la purpura. ¡Hola! Esta cuarentena dice, ¿qué es qué? ¡Hola bendición! ¡Hola! Sí. Ajá. Pupusita. No, algo horrible. Me entiende que... Como el que él va a... Que está en... Me está preocupando. Para que fuera siempre. Sí, ¿verdad? Todos los días. De cuarentena. No sé si es el teléfono o es la luz de algo que está... Mira como las cámaras. No, aquí queda el revés. Aquí queda mejor para mí. Ajá, pero sí. Ajá. No es que me sale... Me sale unas cosas así como que está quebrado. ¿Cuál es de ahí para acá? Sí. Va a quedar unos carrones. A ver. Espera. ¿Me estaban robando mi pastel o qué? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Me también estaba hungry, pero no puedo evitar el pastel. El más caro es el millo. De regalo. Ese va a notar cuál es el millo. Como estamos el tiempo, es mejor comer más pastel. ¿De regalo? Sí. Sí, sí. Van a decir a la gente, no hombre, en la cuarentena, en el dinero y eso. Y el de niños. Aunque no lo crean, esto se está poniendo más serio cada vez más. Ajá. Porque aunque los noticieros solo hablan pura caca, no dicen nada serio. Es más que obvio que no hay que esperar sobre esa enfermedad. Ya. No están esperando su... Es que devora ese pastel muerto, hermano. La verdad. Sí. Ya puse ya. Aunque no estoy seguro que nosotros lo vayamos a salir ilesos de esta enfermedad. A mí sí me da tristeza por toda la gente que ya se murió y los que se van a morir. Porque están esperando que se mueran. Ya. Acaban de ir allí. Casi, casi que seguro. Ya, ya. Entre 140 y 240 mil personas se van a morir en este próximo mes. No, no. Por eso. ¿Y quién suena entonces? Porque me imagino que ya están infectados. Ya, ¿dónde está José? Y la verdad, sí me da como tristeza. No los conozco, pero... ¿Te saco otro? Por aquí también. Te tengo. Tiene nombre esta vocusa ya, hermano. Te tengo en cámara, hermano. Se robó, se robó. Sí. ¿Qué? Me puse con whisky relleno. Es salsa para la... Curtido. ¿Whiskil? Ajá. ¿Nunca has comido whisky? ¿No? ¿No? ¿Whiskil, eh? ¿Para qué guapa tú? Relleno. ¡Sí! 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 Pues sí, el cumpleañero pues está... ¿Cómo se siente pasar en cuarentena el cumpleaños? No, 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 no. A mí no me afecta que está encerrado, pero... Yo creo que no va a servir de nada la cuarentena. No estamos ganando esta pelea nosotros. Vamos a perder. ¿Qué? ¿Qué? No le veo futuro yo algo. A ver. A ver. A ver. Ya avanzamos. Ya tenemos, mira, desde el noviembre. No. Yo creo que hoy comenzamos quizás el resto de meses con esta enfermedad. Ajá, y si no le han hallado todavía una... Algo que digan, vaya... Hombre, mire, ya gracias a Dios le encontramos una vacuna. Aunque quizás nos tardemos en producirla, pero ya la tenemos. Ha habido una esperanza, pero ¿y cómo vamos? Estamos en peor. Pobrecito la gente, de verdad. Estamos en peor. Pobrecito los niños que no tuvieron la oportunidad de... De desarrollarse y conocer la vida, hombre. No, no, no. Pero yo ya no olvido lo que está ahí. Porque yo lo voy a dar. No es que se vaya a acabar el mundo. Me imagino que después de... Ya, ya, ya. Pues dale lo que la mía. Sacame de unas tres a mes. Pero no te lo vas a tirar. El mundo de la economía... Tres revueltas y una de frijol. Ajá. ¿Quieres más? No, no, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está bien. Me gusta. Vamos a tapar para más a ratito. Ya se acabó. Ya lo voy a cortar. Ok. Ya, ya. Bye el cumpleaños. De verdad, gracias. Si alguien lo ve, que no sea de la familia. Hombre, gracias. No se le dio pastel, pero gracias. No le dio pastel, pero ahí está, pues. Sí, hombre, yo ojalá de ver al que no llegue. La primera vez. A cualquier casa. Gracias. Gracias. Gracias.